En un ambiente de devoción y comunidad, más de 2.000 testigos de Jehová se congregaron en el municipio de Tultitlán para participar en una significativa asamblea regional. Este evento, completamente gratuito y abierto al público, ofreció una variedad de actividades espirituales que enriquecieron a los asistentes. Esta asamblea es una asamblea regional, se prepara con algunos meses de anticipación y este año tiene un motivo muy especial. Estamos hablando del tema Prediquemos las Buenas Noticias. Entonces, lo que queremos es enfocar la atención de todas las personas, del público en general, que aunque se escuchen todos los días malas noticias y a veces nos sentimos tristes, tenemos buenas razones para decir que sí hay noticias buenas que nos pueden alegrar, nos pueden hacer sentir mejor, que pueden hacer sentir a todas las personas, porque es para todo el público, que podemos encontrar un motivo para sentirnos felices. Durante la asamblea, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar conferencias inspiradoras, testimonios conmovedores y oraciones, además de presenciar la ceremonia de bautismo. En total, 32 nuevos miembros fueron bautizados, compartiendo sus emociones y sentimientos al recibir las aguas del bautismo, marcando un hito importante en su camino espiritual. Bueno, para mí este día es el más hermoso de todos mis días. Es un paso muy importante que se da para servirle a Jehová el tiempo que nos quede de vida. Uno de los aspectos destacados de la asamblea fue la presentación de pruebas que corroboran la exactitud y confiabilidad de los relatos evangélicos sobre la vida de Jesús. Además, se proyectaron varios audiovisuales que ayudaron a los participantes a comprender mejor los temas abordados durante el evento. Nuestro mensaje va dirigido a todo el público en general, de hecho son bienvenidos todos. Nuestro programa está precisamente hecho para que todas las personas que vengan lo aprovechen. No importa la edad, no importa la religión, no importa las creencias, todo el programa está abierto para el público en general y creemos que les puede beneficiar a todos. La logística fue meticulosamente organizada para garantizar un ambiente de paz y tranquilidad. Con estrictas medidas de seguridad y una planificación detallada, los asistentes pudieron disfrutar de la asamblea sin preocupaciones. Sí, para esta asamblea hay muchos voluntarios que nos ayudan al desarrollo mecánico. Con el objetivo de que todos los que estén presentes, como ustedes habrán notado, es una notada libre, puedan disfrutar del programa espiritual en la asamblea, en el desarrollo de todo ello. Presencialmente están cerca de 2.200, 2.300 personas, eso es prácticamente por cada día. Y los voluntarios llevan a cabo un trabajo muy interesante también para que todos se beneficien. Entre los presentes, muchos compartieron sus experiencias. Para algunos, esta fue su primera vez en una asamblea de los testigos de Jehová. Todos al final buscamos como los animalitos, igual pues ser buenos animalitos, ¿no? Y aquí como lo mencionan, pues ser buenos cordillitos para Jehová, ¿verdad? Así que mi objetivo es ser mejor ser humano, ¿no? Porque no creo que nadie tenga el deseo de llevar una mala vida, por el contrario, todos queremos llevar una buena vida, ¿verdad? Este tipo de asambleas no solo se celebran en Tultitlán, sino que continúan realizándose en todo el país, reuniendo a testigos de Jehová de diversas regiones. Y las asambleas, se están desarrollando 400 asambleas a lo largo de todo el país. La gente puede asistir sin ningún costo, pueden disfrutar precisamente de este programa que viene hablando acerca de buenas noticias. En este local de asambleas, que es el de Tultitlán, se estarán desarrollando 16 asambleas en total y en las cuales la gente puede venir. Lo único que se tiene que preocupar es por disfrutar del programa y obviamente pues el costo de llegar aquí. Los organizadores extendieron una cordial invitación a todos los interesados en asistir a futuras asambleas, las cuales son para todo público y totalmente gratuitas. Asimismo, invitaron a visitar la página jw.org para obtener más información. Con una mezcla de fe, aprendizaje y comunidad, la Asamblea de los Testigos de Jehová en Tultitlán fue un ejemplo de cómo la espiritualidad y la organización pueden converger para ofrecer una experiencia significativa y edificante para todos los presentes. ¡Gracias!